Vamos a arrancar de acá directamente. Primero, buen día. Y de verdad que no está bueno que ya arranquemos el aire y estén en medio los gritos, ¿no? Primero, bienvenidos a todos. Y de verdad, es un placer saludarlos, aunque el problema que nos vamos a meter hoy tiene que ver con valijas. ¿Y vos decís valijas? Sí. ¿Elecciones? ¡Elecciones! Sí, otra vez. Pero no es un tema político donde nos metemos hoy. Es la excusa de las elecciones para generar un desastre familiar. No. Sobre todo con una pareja. Te quiero contar que Barbie terminó echando a Tomás, su pareja, lo rajó de su casa. Pero, literal, cuando te digo, lo rajó, lo rajó. Pueden ver ahí las imágenes. ¿Viste? Cuando decís te vas, te vas de casa y te vas. Va valijita en la puerta de casa y nos vemos en Disney. Lo echó de la casa. Ella dice que él usó las elecciones para traicionarlo. ¿Traicionarlo con qué? ¿Es una cuestión de votos? ¿O votos de amor? Prepárense, Barbie. ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿eh? Cuando te dicen elecciones, vomitas, ¿no? Ya es como diciendo que es feo lo que está pasando. Está separado hoy, pregunto. Sí. Viene un hombre hoy que te guste. Te dice, ¿estás soltera? ¿Y qué le contestás? Estoy soltera. ¿Vamos a tomar algo? Podría ser. ¡Apa! ¿Por qué no? Horrible, ¿no? Estás enojada igual. Veo que estás... Ok. Muy enojada. Ok. ¿Me podés contar por qué este hombre Tomás te traicionó? ¿Por qué tu marido... ¿Tu marido o novio? No sé. No, es mi marido. Hace 10 años que yo... ¡Ah! O sea, es una pareja súper constituida. Sí, con dos hijos. Ah, mirá. Pero nada, la verdad, Nico, es que llamé a la producción porque... Lo lamento mucho, perdón. Siento ese llamado. Es una vergüenza. Desapareció. Me dijo que iba a ir a fiscalizar. No. ¿Y se va? O sea, te dijo... Claro, porque encima los fiscales van de 8 de la mañana como hasta las 7, 8 de la tarde. No, más. Pegan. Más a veces. Más a veces, porque se quedan contando todos los votos. Pegan muchas horas de laburo. No, no. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué decís que te traes? Nunca volvió hasta el otro día el señor. Se fue de jirafa, va. Pará, perro, bajemos un cambio. Pará, 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 pará. O sea, ¿vos sentís que él en vez de ir a fiscalizar fue a hacer otra cosa o qué? O sea, ya el otro día no le diste... O sea, ya venía sospechando algo igual, ¿no? No venía bien la cosa, ¿no? No, viene semana tras semana que tiene una reunión, que esto, que lo llaman de acá, que de allá. Escusa, cosa rara. Sí, todo el tiempo. ¿Y qué pensás que pasa? Me está engañando. ¿Qué? Me está engañando, hay otra. ¿Y él no lo admite? No. Déjame ver esto, ¿no? Porque digo, quiero saber si esto es parte de lo que arranca como un problema, decir qué es lo que pasa, cómo llega, él también quiero saber, ¿no? ¿Qué haces? Pará, pará, pará. No, 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 no. No, no puedo mostrar esta imagen, chulo. Así lo encontraste a él, con una máscara así de screen tirado en un banco de una plaza, así lo vi que esta plaza está cerca de tu casa. Pará. Esta es... No, ¿qué haces si encontraste a tu pareja así? Pará. Ay, no. No, 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 no. Pará. Y aparte lo dejaron. Perdón que me ría, pero es impactante esta imagen. Esto es una vergüenza, ¿no? O sea, un país entero está viendo esta imagen, es una vergüenza. Gracias.